Siento el ritmo y el calor de tu cuerpo en mi interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Porque el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaré Te vas a besar, fantasía de amor Poeo, poeo, dame ya tu calor Poeo, poeo, quiero probar tu sabor Poeo, 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 ayúdame por favor Llámame este dolor, fantasía de amor Poeo, poeo, dame ya tu calor Poeo, poeo, quiero probar tu sabor Poeo, poeo, ayúdame por favor Llámame este dolor Tres, 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 t Siento el ritmo y el calor De tu cuerpo en mi interior Esta noche estoy aquí Sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad Líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar Jugaremos a besar Fantasía y amor Oe-oh, oe-oh Dame tu calor Oe-oh, oe-oh Quiero probar tu sabor Oe-oh, oe-oh Ayúdame por favor Cálmame este dolor Fantasía y amor Oe-oh, oe-oh Dame ya tu calor Oe-oh, oe-oh Quiero probar tu sabor Oe-oh, oe-oh Ayúdame por favor Oe-oh, oe-oh Cálmame este dolor La-la-la-la-la-la-la-la-la Banan-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an-an- ¡Suscríbete al canal!